Sombrero Ahora que estos animales Estamos pasando el punto por ahí Fuera de Siete de las manos Porque soy los animales que aplincan Así que, por favor Un buen sombrero es el premio O nada más sombrero A dos cosas A dos cosas Ahora que lo están llevando Al extremo premiando Ahora que está perdiendo Reparando al montador Directamente desde el PN Creo es este montador Reparando para abrir la puerta Y fuera mano Porque este animal no puede brincar Estos si son malos Estos no son como los de hace ratito Estos si son peligrosos Pero es que no hay problema Por eso les comentamos Que viene el mundo De los temas De los tejos de la materia Porque es que no hay Estos son los que me van a tener para calentarlo así, a nada más, porque si, por ahí está bien el obrío. Y va a prepararlo para lanzarlo y después, este, ahondarlo, ¿sí? Para lanzarlo, ahondarlo, ¿sí? Y fue a gastito, ¿bueno? Y es que, lo mal, fuera de ahí, los chicos, no, no, porque estos animales son ricos, ¿no? Así es que, más contadores. Y es que quiero chingarles. Y es que quiero chingarles. ¡Gracias!